¿Qué tal a todos? Seis vos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Gocilla y Bahenegas. Quería hablar un poquito del arranque a uno de mis temas preferidos, pero es muy importante para mí iniciar correctamente, o por lo menos lo más, no alejarse demasiado de lo que se busca al principio, porque después se va, como un poco como una bola de nieve, se va haciendo cada vez más grande el alejamiento de lo que buscamos y luego tienes más trabajo en relativamente poco espacio para intentar arreglar las cosas en la transición y el resto de la bajada. Algo que he visto bastantes veces esta semana, quería resaltarlo en el arranque, seguramente en algunos otros vídeos, lo he comentado en otras ocasiones, pero ese exceso de rotación de los antibrazos en el primer tramo del swing, lo cual hace que la cara del palo acabe abriéndose demasiado, para mi gusto, en el arranque y además, como el palo empieza a ir excesivamente hacia atrás, muchas veces hace que el hombro izquierdo acabe subiendo demasiado la columna, hace que el cuerpo no, que el tronco no pueda hacer lo que esperaríamos de la columna a lo largo de la subida, por la influencia de los brazos en el arranque. Entonces, un exceso de rotación en el sentido de los agujes de reloj, tiende a abrir excesivamente la cara del palo, hace que la cabeza del palo se coloque excesivamente hacia atrás respecto al cuerpo del jugador, también hace que el hombro izquierdo tienda a subir, tres cosas que queremos intentar evitar. Sabéis que lo que buscamos aquí en el arranque más bien es una sensación de trabajo aquí en el abdomen, los oblicuos están trabajando para ayudarnos a inclinar la columna a la izquierda, si hago esto con mis brazos estoy comprometiendo la habilidad de conseguir eso. Entonces, es más bien una sensación, cosas que he utilizado con los alumnos para ayudar aquí, la sensación de mantener la cara del palo mirando más tiempo hacia la bola, hacia el objetivo, intentando evitar que nada más arrancar, que empecé a apuntar casi a 90 grados respecto a la línea de tiro. No, estoy intentando que la cara esté apuntando más tiempo hacia la bola y cuando el palo está paralelo al suelo, quiero verlo lo más paralelo a la línea de tiro posible y con la punta del palo, desde mi perspectivo como jugador, la punta del palo, ligeramente a la izquierda del talón. Con esta apertura así, la cara tiende a, la punta empieza a situarse a la derecha del talón, más abierta la cara, consecuencias para la bajada, cara excesivamente abierta, estoy excesivamente derecho, tengo que recuperar la posición, etc. Demasiadas complicaciones para la gran mayoría de jugadores. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.